El Consejo Regional reitera su apoyo al movimiento, al petitorio de los asistentes de la educación. Sentimos que es una demanda justa, lo vamos a volver a señalar, no pueden haber funcionarios del Estado de primera y segunda categoría. El primero de enero los asistentes de la educación pasan a ser funcionarios públicos y por tanto deben recibir, tal cual lo reciben los demás funcionarios públicos, la asignación de zona. Hubo un cambio de autoridad, hubo un ajuste ministerial, esperamos que la llegada del nuevo ministro pueda abrir también la posibilidad de llegar prontamente a un acuerdo. Nosotros vamos, tal cual lo señalamos, vamos a acompañar al asistente de la educación cuando venga la subsecretaria y esperamos, por cierto, que ahí recibir la señal, la claridad respecto de cómo se destraba este movimiento. Consideramos legítima el petitorio que se está haciendo, que ha habido una demora muy grande en responder a esta demanda. Este viernes viene la subsecretaria de Educación y se espera que ella traiga una respuesta a este petitorio. Y hacemos un llamado también a todos los actores políticos involucrados en esta decisión. Por supuesto el gobierno, los parlamentarios quienes tienen que votar, no es cierto, las propuestas que el gobierno haga en esta materia. La gobernadora ha planteado su respaldo también, los alcaldes han planteado su respaldo a esta iniciativa, demostrando también así nosotros como consejeros y consejeras regionales que este es un petitorio transversal y legítimo para nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación de nuestra región.